A última hora de esta tarde publicaban PSOE, Esquerra y Juntos por el Mal un comunicado, que es al que se refería antes Karina Mejías, donde nos anunciaban que bueno, ya no dirán mañana en qué han quedado, que esto es una auténtica vergüenza, porque mañana es cuando se vota, entonces justo antes de la votación es cuando quieren dar a conocer el acuerdo, ¿por qué? Pues porque les importa un bledo el voto de la gente y que lo conozcan, ellos van a lo que, ellos van a lo que van. Y Pedro Sánchez, como es como es, pues, eh, Pedro. En relación con lo último ya lo verán en la enmienda, si les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transacción, lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. Le ha faltado decir, hasta aquí puedo leer, como Mayra Gómez que en PN123. Esta guasa es estomagante, os lo digo de verdad, para los que somos catalanes y hemos vivido la situación allí, a mí me parece algo de verdad indignante y humillante hasta más, hasta más no poder, porque es que además, pensad que estamos hablando de una ley, de una trascendencia política enorme, ¿no? Y todas las leyes tienen su procedimiento y ellos se la han saltado absolutamente, o sea, aquí, ¿cómo se va a votar mañana una cosa en la que el resto de partidos políticos no han tenido ni siquiera la oportunidad, ya no digo, ya no digo que no hay ninguna posibilidad de enmienda, ¿no? Pero ni siquiera la posibilidad de conocer previamente ni de enmendar, o sea, se ha saltado todo el proceso reglamentario y legislativo, todo el trámite y encima tenemos que aguantar la guasa del presidente, ¿no? Con esta soberbia como diciendo mañana ya se enterarán ustedes de lo que hemos pactado en la trastienda con opacidad, alevosía, traición y premeditación a espaldas de todos los españoles cuando nos va a afectar, porque realmente a mí como catalana que he defendido la ley y la justicia, a mí esto me parece infame, pero es que al resto de españoles también, porque los convierten en ciudadanos de segunda, están diciendo que hay unos que por ser golpistas, van a tener una ley que les favorezca que ya hay que ser delincuente para que hagas una ley de amnistía y no te cubra, y todavía hay que ser delincuente y la que la tengan que ampliar, o sea, es que hay que ser muy delincuente y encima te tengas que tragar aquí que esto cubre a todo el mundo, o sea, yo de verdad, hoy cuando lo he visto estaba tan enfadada que me he puesto a repasar las fotografías que tengo guardadas de todos los hechos del 2019, cómo ardían las calles, cómo las convertían en auténticas zonas de guerra, todas llenas de piedras, quemando los contenedores, agrediendo a los policías, los policías sacando a sus compañeros de cuadras, y todo eso, vamos a decir que no ha existido, todo eso va a quedar absolutamente impune, toda esa gente que había tirando cócteles molotov, quemando árboles, quemando tiendas, quemando coches de policía, intentando matar a un policía, porque el objetivo era acabar con uno de los policías como trofeo, todo eso va a quedar impune, de verdad, pues a mí me parece que esto es humillante, y además es claramente una transacción, o sea, una cesión y una humillación a cambio de siete votos para seguir manteniéndose en Moncloa. Encima hoy tenemos que oír a la vicepresidenta, que ya me ha parecido el colmo, decir, hay que acabar con la corrupción política y por lo tanto con los indultos, pero va a haber ley de amnistía, por favor, señora, esa ha sido Yolanda Díaz, o sea, por favor, señora, dejé de insultarnos, de verdad, dejé de insultarnos, o sea, va a haber amnistía y además ya les digo que va a haber presupuestos, pero nuestra propuesta es que no haya indultos para delitos de corrupción. Dices, perdone, pero ¿puede decir algo coherente en la misma frase? No, Yolanda no. De verdad, ha demostrado que no. Es algo que a mí me parece, ya os digo, o sea, me irrita profundamente y además es que me siento profundamente dolida con esta situación porque considero que es una traición a todos los que defendimos la ley y la justicia. Yo me imagino, por ejemplo, jueces que han sido señalados, perseguidos, que han sido presionados, que se les ha llamado, que se les han hecho escraches en su casa, que se han amedrentado a sus hijos, policías, guardias, aquellos policías a los que trataban como perros en los hoteles, que ahora tengan que ver como todo eso queda absolutamente impune, pues sinceramente me da vergüenza.